Bueno, ahí estábamos viendo un poco a los compañeros del 13, les mando un beso a todos Pero va a haber cambios en el programa, como va a haber cambios en la programación Que ya venimos contando, porque bueno, los números no acompañan, entonces hay que hacer modificaciones Cuando no acompañan los números de publicidad o de rating, hay modificaciones La idea de pasar al pollo con el chino a la tarde, hacer un programa nuevo Es apuntalar, en principio Barassi, y después Telenoche, y después todo lo que siga Hoy anunció la Nata, que va a ser un programa diario también a la noche Así que están buscando, calculo que será cuando termine la tab Falta todavía, pero digo, están buscando variantes para mejorar los números y la programación Todavía no está definido cuando sale el pollo, cuando entra Doman Doman es muy querido por el grupo, ya estuvo mucho tiempo en el canal Y él también va con sus exigencias, quiero esto, no quiero lo otro Es lógico ¿Pero el pollo tomó la decisión de irse o lo fueron hacia ese programa? Lo invitaron Lo trasladan de horario A cambiar de horario Claro, porque un programa que ya está impuesto, que tiene tantos años al aire Aparte que le iba bien al pollo Bueno, en realidad lo empezó Doman ese programa, pero lo condujo más tiempo el pollo Ya era del pollo, porque tuvo más años Y le fue mejor al pollo que a Doman, me parece Sí En el programa Sí, me parece que sí, que en el resumen general Habría que ver los números, sí No, lo mejor fue que Doman, como ya no es más presidente de un club, decidió volver a la tele Sí, yo le pregunté un par de veces y es medio indefinido lo que me contesta, no me da mucha... Lo mismo me hace Son buenos los dos Me da vueltas Que son buenos los dos conduciendo Son muy distintos, son dos cosas distintas Pero bueno, la que sí se va seguro es Sofía Sámolo Ajá Que va a dejar el programa También Mariel Dilenarda, una gran profesional Ay, me encanta Mariel Está trabajando ahí ¿Ella es porque? ¿Por decisión propia o porque...? Yo creo... No lo hablé con ella, pero Sámolo creo que se va por decisión propia Ok O sea, si se va por problemas con él Pouso queda Pouso me encanta Cintia queda Trapani están ahí, en un gris, que todavía no se habló Y el chico que está, que no sé qué El Pampa Mónaco, que cada vez estamos parecidos a Cotevila Queda Es verdad, un beso Muy bueno, con la policía, un beso Sí Jugar para los policiales, eh Juan Echegoyen creo que no Juan no Creo que no Pero porque no la quiere Doman o... No quisiera profundizar Pero creo que... ¿Y sabés quién entra? No, están buscando Están buscando Están buscando Bueno, Doman va a llegar... A ver, también Doman debe querer... Que quiere armar su equipo Y su equipo Si no es como que es el reemplazante del pollo Claro Si te dan un programa no podés heredar el panel entero No, en realidad el programa era de él Claro Es así Bueno, pero él se fue porque quiso Pero él se fue Cuatro años No, bárbaro Pero digo... Pero él se fue porque quiso Cada rato un día es empresario Pero ese horario Ese horario lo inauguró él A la mañana temprano Ya sé, pero él se fue En el 13 Sí, ya sé Lo abandonó Ya sé, Yanni Pero ahora sí vuelve Va a querer tener su equipo Es un programa Y está muy bien Yo creo que está bien Y ya no sé si lo preguntó el aire ¿Qué fecha te preguntó el aire? No No, no recuerdo si lo preguntó el aire Yo tampoco No, fecha de cambio no está definida No está definida ¿Puede ser que el del pollo? Ya no nos acordamos lo que hablamos hace 5 minutos No, no recuerdo si fue en off Bueno, porque hablamos durante... ¿Qué cosa? Puede ser que el del pollo con... ¿Cuándo cambiaste? No sé por qué iba a decir Nicomagalvi El chino Leonis ¿Va a ser más para agosto? ¿Puede ser? Y están viendo porque bueno Ahora estiraron el de Paula Yo conté el otro día acá Que sigue otra edición Barazzi empieza a grabar el lunes Barazzi tiene ensayo el lunes Empiezan ya a grabar Así que bueno Vamos a ver cómo siguen los cambios Porque van a ser varios En la grilla Van tocando de a poco De a poco